Bueno, buenas tardes, gracias por venir, súper bien, de Les Jornades, voy a ser el último día y yo soy el culpable de Les Jornades, yo soy Samuel Soriano, bueno, hace tres o cuatro meses, voy a llegar al Sefire Delch y conforme a la puerta, el director de Sefire, Carlos, me encoman a organizar unas jornades, estaban haciendo unas jornades café, que eran misters y tal, y pues lo primero que vas a pensar, unas jornades sobre el software libre, que es lo que a mí me agrada, lo que me agradaría que ni a que eran en el centro, y un poco que cuando vas a comenzar a pensar en Jem, pues las primeras personas que vas a pensar va a ser en Samir, la gente con la que está haciendo cosas interesantes, los va a juntar y algunas personas que no conocía y que ha sido un descubrimiento, por ser, y después de estar al cuadro en esos horarios, y dije, bueno, pues ya que soy el culpable de demandar a los que venga, pues estaría bien que yo posara también una conferencia megua, que donara la cara, y un poco lo que ha hecho es, bueno, con los jornades de Sefire, de software libre, educación e innovación, pues, pues, voy a hacer la charla de eso, y bueno, ahora coméis. Voy a tratar los tres temas, son con tres apartados, y vamos a comenzar por el principio, por el software libre. ¿Por qué vais comenzar a utilizar el software libre yo, Samuel Soria? A ver si funciona aquí, si lo tengo aquí... Se tendría que sentir esta música. Yo he sido mestre de música 20 años, y como maestro de música pues me ha agradado la música y lo que hice era buscar, programar y hacer a composar música, el bonicano de la música. El cercano del Pachel va a hacer un remix en un programa que el día 2 remixes, que no era este, este es el Cubase, pero este que es el programa que a mí me ha agradado utilizar, gastar, costaba 6 cents o 6 cents euros, era súper caro, era un programa profesional, en muchas cosas que yo ni tan solo necesitaba, pero para hacer lo que yo volía era lo que estaba en ese momento. Entonces me va a hacer un profesional de cracks, de números de serie, de bachar lo de Lemule, de aquí y de allá, de páginas pirates, de infectarme de virus, de todo. Y me va a dar una cuenta que eso no podía ser, porque además no soy un delincuente, me va a dar una cuenta que lo que yo fuera en esos programas es que estaba piratellando después el producto, cómo andaba a mostrarlo, cómo andaba a utilizarlo, cómo andaba a compartirlo, si estaba ya haciendo una cosa de gaming visita. Y eso me va a aportar a descubrir el software libre, un software que yo podía gastar, sense hacer una despesa gran, y sense tener que piratellar, ni posar números de serie, sino que era gratuito ver, y el producto de lo que fea podría compartirse ese problema. Y bueno, ¿qué es el software libre? Bueno, si no se enseña aquí, pero aquí hay algún profesor de informática o algún programador. Hello World es, entonces en lenguajes de programación, lo primero que se aprende es cómo posar en ese lenguaje de programación es Hello World, que aparezca en pantalla. En C se escribió todo esto para que eisca Hello World en pantalla. A ver, uff, se ha pinchado. No, pues es del directe. Ah, vale. Un momento que el programa me van a traducir. Esto después lo editamos. Vale, me equivoqué. Vale, es en C. A ver si ahora funciona. Eso es en Java, que es un poco más complicado. También es Hello World, pero que hay que escribir. Eso es en Python, mon es en C. Hello World. Eso es en Scratch, el lenguaje que van a utilizar ahí es chiqués, que me van a dejar alucinarse en todo lo que fea. Pues para posar Hello World, se fa en Blocks. Y esto es en código ASTI. Código ASTI es lo que el ordenador comprende, unos y ceros. Realmente lo que está en C cuando escriben todo esto, es un lenguaje que interpreta, que después el ordenador interpreta como a unos y ceros. B, pero si tenéis unos y ceros, penseu que los alumnos que ahí van a mostrar lo que está en C, podrían escribir Hello World o todo lo que van a hacer en unos y ceros. Imposible, la verdad. Y sin embargo, en estos lenguaje cambiar que en contra de posar Hello World por ser holamón o lo que vulguen seríamos en sí, en cualquier lenguaje, es comprensible para el ser humano. Entonces, el código Jiuro, el software Jiuro lo que fa es, mostramos el código, que siga fácil de entender para ser sumados. El código propietario, el código Tancat, es en ceros y en unos. No se puede poner lo que ni hay. Es imposible saber. No me es para posar Hola World, son todos esos ceros y unos. Para que comprensible la diferencia entre código B y código Tancat. La diferencia principal entre el software libre y el software propietario no es ni su forma ni su funcionamiento. La diferencia principal estriba en la mentalidad que hay detrás del software. El software es una idea, una creación intelectual, igual que la música, la literatura o una receta de cocina. El software propietario se parece a un apetitoso pastel industrial, bien presentado, en un envoltorio bien cuidado y con un olor delicioso. Pero si queremos ver los ingredientes con los que está hecho, ¿dónde están los ingredientes? El pastel resulta muy apetitoso, pero no podemos ver sus ingredientes, así que no inspira demasiada confianza. Además, eso puede suponer un problema. Las personas con necesidades especiales no sabrán si el producto se adapta a sus necesidades o no. Decidimos hablar con la empresa de nuestro pastel de software propietario. Es necesario que publiquen la composición del pastel. El señor que nos atiende al teléfono no parece muy contento. Dice que no puede poner los ingredientes del pastel en el envoltorio porque otras empresas podrían imitar sus pasteles. Costó mucho trabajo crear y mejorar su receta. ¿Necesitan protegerla? Parece que esta empresa depende demasiado de su receta como para poder ocuparse de las necesidades de otras personas. El software libre funciona de forma diferente. Es más como la receta de la tarta que hace la abuela. A la abuela le gusta cocinar y hacer tarta para ella y para sus allegados. A algunos de sus nietos también les gusta la cocina, así que la abuela les da la receta de sus tartas. Luego, cada uno en su casa hace una tarta y la comparte con los amigos. Pero las tartas ya no son iguales. Cada uno modificó un poco la receta para adaptarla a sus necesidades. El siguiente día que se juntan en casa de la abuela, cada uno tiene una nueva receta que compartir. Incluso uno de los nietos, que tiene una panadería, decidió usar una de las recetas para hacer tartas en su negocio. El próximo día que se junten, él también tendrá una nueva receta que compartir. El software libre es cooperación. El software libre es compartir. El software libre produce el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. El software libre crece y mejora muy rápidamente gracias a las aportaciones de su comunidad. El software libre es racional. Muy bien. A ver de todo eso que es el software libre, una de las características que me sobreís es que es gratuito, no costadines. Eso no es ser todo tretumbreo. Costadines el esfuerzo de muchas personas voluntarias que dediquen esfuerzo para mejorar las cosas en comunidad. Entonces, he puesto esta diapositiva porque los que somos usuarios del software libre de eso somos conscientes y lo que hacemos es, cuando una cosa la utilicemos, hacer donaciones. Tenemos un sistema de donaciones y uno puede hacer una donación. Y tenía que decirlo porque si gasteu el software libre estaría bien que puede hacer una donación. Por ejemplo, de aquí, ¿quién gasta la Wikipedia de aquí? ¿Algo ha gastado alguna volta? De tant en tant, la Wikipedia es software libre de todo, el contingut y el continent y todo. De tant en tant, hay un cartell que dice, por favor, si voleu que esto continúe funcionando, nos hace falta una donación. Pues cuando uno fa una donación, pues se sentís bien, o colaboran en un proyecto con la Wikipedia. Bueno, fin de la publicidad. Y a més de ser gratuit, Montepotes pensé, bueno, comer gratuit no será muy valuoso, eso será, bueno, esta fepe, molta gent y tal, pero la calidad no es la mateixa que un software de una empresa gran, que es lo que un día el vídeo, que es un paquete bien empaquetado y muy bonito. Bé, a lo mejor a volte no es tan bonito como el software preparado por una empresa gran, pero sí que tiene una característica, que es la calidad, que es muy gran. ¿Por qué? Pues con Dios Linus Torba, que es el que va a inventar el Linus, dice, si suficients globus oculars miren el codi, els errors seran evidents. Es a dir, el codi obert está a disposició de todo el mundo, cuando más llegas el puga a estudiar, más fácil será descubrir errores y mejorarlos. Yo, por ejemplo, voy a hacer un experiment. Esta presentación la voy a liberar el Dimash y la voy a ofrecer a todos los amigos, a un grupo que tenemos en Telegram, y entre todos me van a descubrir errores autográficos. Entonces, voy a mejorar la presentación para que no negara errores dentro de la base. Es decir, un chico de experiment que vas a hacer el Dimash. Y bueno, este es un mural que está muy bien, podéis encontrar en Internet, que es un mapa conceptual de software llibre, ahí está todo. Hay cuatro partes importantes. La primera es la de los valores, es la ética que hay de arriba del software llibre, es mucha gente en la defensa, no más por la ética, por ser algo colaborativo, algo ver, algo para todo el mundo, pues ya dice que es algo digno de utilizar. Y en educación, especialmente. Después está en las cuatro libertades que todo el software tiene, la libertad de usarlo, de aprender, adaptarlo, de tornarlo a distribuir y de publicarlo a los mejores. Los mejores que se hacen, de tornarlos a compartir. El código font es obert, hay diferentes distribuciones, programables, continguts lliures, y sobre todo estándares obertos, se respeten en ese estándar. A las empresas privadas no les interesa respetar ese estándar. Entonces, muchas veces digo, esto no me funciona, me funciona en este programa, pero después en este que es llibre no me funciona, porque no es por culpa del programa Mario Obert, es culpa de que a las empresas privadas no les interesa que funcionen en el programa Mario Obert. Y después está en una parte muy importante, que es la comunidad. Están los usuarios y los desarrolladores y colaboran. Esto es fundamental. No hay comunicación directa entre usuarios y desarrolladores y eso es una riqueza impresionante. Si alguien tiene un problema, por ejemplo, en lliures, tenemos un foro y directamente al desarrollador le podemos hacer llegar las nuestras necesidades y ellos responden. Así no hay mucho de programar. Pero también hay inconvenientes. ¿Quiénes son los inconvenientes más importantes? Pues la falta de una interfaz sencilla y cuidada. Muchas veces hay excesos de funcionalidades y no tan boniques como otros programas, porque está pensado para programadores. Y muchas veces se olvida de los usuarios básicos. Y son interfaces para informáticos. Y el inconveniente más importante que nos podemos encontrar en la escuela es la compatibilidad en periféricos. Que tengamos una impresora que no funciona en software llibre. O una fotocopiadora. Es el caso más habitual. Pero, ¿qué soluciones podemos aportar frente a esto? Pues las interfaces van a mejorar, afortunadamente, conforme van y sin nuevas versiones, y sin nuevas versiones continuamente. Eso ya se está teniendo cada vuelta más en cuenta. Además, tenemos suporte directo de los involucrados, que ya me han dicho. Y también tenemos suporte de comunidades, compromesos. O sea, en el software llibre tú fas una pregunta en un foro y lo normal es que enseguida te contesten y de compromesos. Y, davant de la dificultad en los periferios, pues la solución es sencilla. Es lo que comentaba David el primer día. Abans de comprar una cosa, asegúrate que va a funcionar en lo que vas a gastar. Abans de posar-li gasolina, gaso y al coche, asegúrate que el coche es de gaso y no le posas gasolina. Pues en el software, en los impresores, y todo eso, en los libros de los editoriales, igual. Abans de comprar o gastarse diners, asegúrate que va a funcionar en el software llibre. Y este es... Ay, me faltan las notas. Se me ha penjado. Bueno, este es ObiJuan. Tenía posado el nombre en las notas, pero se me han quedado penjado esas cosas del directo. Es Juan González. Bueno, ese es el nombre en internet. El vas a descubrir la semana pasada, que cuando he estado fe en la presentación, me van a enviar un WhatsApp y digo, pues tengo que fijarlo en la presentación. Y es el creador y concepto de patrimonio y tecnologías de la humanidad. Es español, le han donado un reconocimiento internacional, pero se va a llevar en el software llibre, sobre todo en el hardware llibre. Y, bueno, como ella explica, engloba todo el conyunt de tecnologías llibres que nos pertañen a todos y que pueden desenvolupar entre todos. Es un máquina, Ella tiene un montón de vídeos en internet, podéis buscarlo, y ha creado toda una comunidad para, sobre todo, en los impresores de 3D. Ha creado una comunidad que lo que fan es imprimirse en los peces para que tú te puedas fabricar la tegua impresora en la impresora. Cuando te fabricas la tegua impresora, el compromiso es que imprimís esas peces para tornales. Y así nada. Es todo un ejemplo. Y, sobre todo, subrayar lo de patrimonio y tecnologías de la humanidad. Con el código es over, con todo es over, eso es para todos. Es un beneficio que es para todos. No es que haya tancado y guardado en un calais. No sé si vos recordéis, cuando va a hablar la Gema, la chica de Apertium, que va a decir que el proyecto se puede haber quedado tancado en un calais si no hubiese mai conegu. Va a ser gracias a que van llibrar como software lliure que se va a crear una comunidad y enseguida va a ser increíble. Se va a formar lo que es el format en Apertium. Pues eso. Y todo eso, como cuadreamen en la educación? ¿Qué hay que ver en la educación? Pues, según el mi punto de vista, modest, tenemos software lliure o software over, hardware over, como el de los impresores, también está de moda últimamente pues está de moda el Open Government, el Govern Over y creo que nosotros tenemos que obrir la educación también. Obteniendo también los mismos beneficios que obtenemos en el software lliure, en el hardware over o en el Govern Over. Los avantajes, algunos son evidentes. Como explicaba el primer día, en lliures el reciclatio de maquinari es muy sencillo. el software lliure se preocupa de maquinari antic, de donar-li suporte y que funcione bien, hay distribuciones que son lliures para que funcione. Y eso tiene un inconveniente, como funciona bien en maquinari antic, como el que tenemos en los centros, los alumnos pueden pensar que el software lliure es para maquinari antic, yo solo, que el maquinari no funciona en el comercial y no se asignan. Esta diapositiva ya la conoceo, la va a posar también David el otro día. En el software lliure en Linux está muy más tranquilo en el virus, también hay virus, pero con que el escritor en Linux es un 2%, no se molesten ni en fabricar el virus. Y en la asignan, la forma de estar feta es muy más segura por la seua filosofía que las otras plataformas. Y bueno, pues en ese aspecte al no tener antivirus en esos ordenadores, pues ya de por sí ya no estén gastando recursos de la máquina para esa faceta. Suportes ni directos de desenvolupadores, los pueden posar en contacto directo en ellos y tienen feedback. Y los alumnos pueden tener en casa el mismo que tienen en el centro, sin tener que operar ni comprar ni comprar ni nada. Y bueno, es ser que las multinacionales están regalando el software pasar el lunes para que no tengan que comprarlo, pero algún día ya dejarán de ser alumnos y tal vez esto que comprarlo. El software llibre siempre saben que será gratuí y obert y legal. Y sobre todo, pues respetemos que los documentos siguen estándar o ver si eso facilita que compartimos entre alumnos, entre mestres, entre instituciones y nosotras. Y nos da una independencia, no tener que depender de los caprichos de ninguna multinacional. porque al final de lo que se trata es de aprender a conduir, no de tener el mejor coche y el mejor bonito. Porque lo que se trata es de aprender conceptos básicos de retorno fotográfico, eso podemos hacerlo en contexto del Photoshop, bien que es el estándar profesional, en el gym los conceptos son los mismos y si tú tienes la estructura de cómo se hace una cosa, después puedes hacerlo en un programa o en otro. O de edición de vídeo, o de edición de texto y con no de programación. Es con lo que explicaban ayer los alumnos, si aprenden a programar en Scratch, digan que las estructuras mentales son las mismas, que después van a aplicar al código, lo que son los conceptos son los mismos y después van a tener la estructura para hacerlo en código. Yo, de hecho, aprendí a programar en Scratch, después jugando a las figuras mentales, después me voy a ir a un código, al código de un programa que se llamaba entonces Doges, ahora se llama Monsedoc, y es un programa que utilizan en un instituto que es para gestionar los documentos del centro y era de un instituto de un compañero, me lo van a pasar y claro, un instituto en un centro de primaria no tiene algunas cosas sí, pero otras no. Entonces, la necesidad del centro de primaria yo les voy a mirar en el código, estudiar en el código font, sin tener ni idea de programar, no me sabía programar en Scratch pero con la estructura es la misma, voy a hacer las modificaciones para el centro educativo para primaria. Me lo va a pasar pipa, ya sé eso es raro, pero me lo va a pasar muy bien y va a ser gracias a que el código tenía acceso al código y podía estudiarlo, podía ver cómo funcionaba y copiar y pegar modificar en el ensayo error y gracias a que tenía el concepte de basis vas conseguirlo a hacer funcionar. Pero al fin y al cabo es una afinidad o un mitjà. Yo pienso que en educación no se trata de saber informática sino de utilizar los TIC para aprender a tres áreas. Por ejemplo, Paci nos hablaba que ella utiliza para normalizar el valenciano o que el segundo aluno lo utiliza para aprender matemáticas. O sea, podemos hacer otro adversario que sea un mitjà. Y sobre todo hoy en día a través de cualsegual navegador tenemos acceso a cualsegual con Timgood. En IAO incluso Google ha hecho un sistema operativo que no me sé ser el navegador seo, Scrum. Y ya no ten res mes. Pero vais, está correndo en Linux pero no se ve res, pero el sistema operativo es Scrum porque hoy en día tenéis más ses a todos esos recursos a través del navegador. Pero ¿qué nos pasa? Que estén en una zona de confort, estén muy cómodos utilizando lo que ya saben ni cambiar nos costa. Y bueno, gracias a que vaig a ver esta diapositiva un compañero me dijo que este vídeo habla sobre la zona de confort y está muy bien. Y yo, pues sí que es de ver que estaba bien. Y ese vídeo hablaba que darrere de la zona de confort había una zona de aprendizaje. Y yo pensé que como mestres tenemos que estar en esa zona de aprendizaje. Si estamos enseñando que menos que estar aprendiendo contínuamente sobre todo en un mundo que está cambiando contínuamente. Pero claro, darrere de esa zona de aprendizaje hay una zona de pánic. Uno puede decir esto no lo controlo. Yo no sé si penseu que Paqui, la chica que estaba ahí que va a estar parlant superbé, ella es una experta en robots. Paqui fa un par de días no tenía ni idea de robots y ha seguido preguntando a los compañeros enfrentándose a esa zona de pánic que han aprendido y ha sido capaz de entrar en una zona mágica. Cuando uno es capaz de irse de la zona de confort y arriesgarse pues uno puede gaudir y entrar en una zona mágica. Así está el vídeo. Cuando después tendré la... Está interesant, es interesant el vídeo pero lo recomiendo. Pero generalmente lo que tenemos es resistencia al cambio. No volen cambiar, estamos en la zona de confort y frente a esa resistencia al cambio a nosotros lo que más nos ha funcionado es en el emprendimiento entre iguals. En team de grupos de compañeros que apoyamos mucho. Paqui se apoya en Daniel que ya está en secundaria trabajando en eso. Yo me apoyo en Alfonso que controla un montón de lo que a mí me agrada y entre igual se da una relación que al mismo que en la relación anemos a aprender y eso genera comunidades. Esta imagen la he puesto hoy, pues tengo que posarla. El dictapuntes es una comunidad que va a surgir así, apoyándonos entre compañeros y de lo que se trataba era de ayudarnos, de aprender, de gaudir de lo que se hacen y de hacerlo ellos. Y poquito a poquito se van generando cosas interesantes. Pero ¿qué inconveniente hay en que utilice cualquier programa en el aula? ¿Qué me impedís utilizar lo que yo considere más interesante para los meus alumnos? Pues aquí tengo una frase de Daniel Turienzo que es un compañero que va a posar en Telegram y dice No, 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 que son comerciales de todas las herramientas que utilicen, que la que estamos utilizando, realmente, las grandes corporaciones, las editorías, las multinacionales nos tendrían que pagar para utilizar las herramientas en el centro porque estamos habituando a nuestros alumnos que están muy receptivos a utilizar esas herramientas. Entonces, son comerciales y tienen que ser concieros de la nuestra capacidad de influencia en los alumnos. ¿Nos un modelo de negocio y de todo lo que utilicen. Y sobre todo no hay una afinidad encoberta o no tan encoberta de crear adicción. Yo me voy a dar un conte, por ejemplo, en Gmail. ¿Cuántos días si gasté Gmail, Homemail o similar? ¿O intenta cambiar de programa de lector de correo electrónico? Es realmente difícil porque te donen también, es tan bonito, pero además yo me voy a dar un conte de que no me agradaba que me hiciera publicidad, que yo buscara en Google, a mí me agrada correr por la montaña, buscaba calzad para correr por la montaña y después me hiciera un correo en publicidad de calzad de correo por la montaña. Entonces dije, no, no he buscado estar Gmail. Y me va a echar una otra ferramenta y digo, pero es que Gmail estoy acostumbrado a estar todo aquí y no he conseguido cambiar de gestor de corroningar, a ver, estica en ella. Renadicio. Y fijaos lo que pasa. Aquí hay un pozo, y esto es un pozo lleno de agua lleno. Si le pus el pozo lleno en el agua lleno, se despega en una vez. Logical, es daño. Si le pus el pozo lleno en agua lleno, se quedará donde está. Si le pus la temperatura del agua lleno, se despega el pozo lleno, se despega el pozo. No se despega el pozo lleno, se despega el pozo lleno y se despega el pozo lleno. Advanced sociedades son similar a un pozo lleno en agua lleno. Si aclimatizas them a changing condiciones muy lentamente, se van a no ser consciente de muchos de estos cambios. En nuestra sociedad, por ejemplo, la seguridad es ever-increasing. Esto no es bueno, porque alguien que se siente observado, behaves diferente a alguien que no. No rende uso de sus civiles en la forma que alguien que se siente anonymous. Esto, por ejemplo, restricse su libertad de speech. En el que ser unobrusivo, más y más gente podrá intentar conformarse a la norma. En una sociedad de la sociedad, los discuses y la discuses de pronto se despega. De esta sociedad de uniformes no se porcer me será capaz de creer mentally y sociales. Intolerancia aumentó y su capacidad de innovación de atribuy. Bueno, eso adaptado a educación, ¿no? ¿Cómo está el termómetro en educación respecto a las herramientas que utilizamos? Porque nos acostumbramos, nos da mucha facilidad, nos regalamos muchas cosas, pero al final nos cuenta que se encuentra en un ecosistema tancado y que es muy difícil ir de ahí. Pero eso es importante planificar y saber capa dónde vamos. Para nosotros vamos en un momento en que tirar enrede siga algo más difícil. Los servicios gratuís se paguen en la pérdida de privada. Mucha gente a mí me pregunta, pero ¿y Facebook? Si Facebook no es gratis, ¿cómo se guan en la vida? ¿Cómo es multimillonario el que ha inventado Facebook? Pues yo no tenía ni idea hasta que me iba a tocar, por circunstancias, administrar una página en Facebook y posar publicidad. Cuando pones publicidad en Facebook puedes triar quién rango de edad, quina zona geográfica, quins gustos, todo. O sea, tiene un nivel de detalle. O sea, porque Facebook te conoce mejor que Tamar, también hay artículos por internet. Entonces, claro, es guanyar la vida de conocer la nuestra privada, de vender la nuestra privada. Pero el problema es que en educación, ¿qué ocurre? Esa es una noticia real. Si piqueu en la imagen que os porta a la página web que habla de la noticia, que ya se ha estudiado en Estados Unidos, que es porta a la aplicación, que se usen para recopilar dades de los alumnos, sin permiso de los padres. Podría decir que la noticia es sencera. Y bueno, este es Edward Snowden, un conocido, que dice, argumentar que no te preocupes por el derecho a la privada, porque no tienes que amagar. Yo tengo compañeros que argumentan esto y a mí me tengo igual. No es diferente a decir que no te preocupes de la libertad de expresión porque no tienes nada a decir. O sea, la privada es importante y tenemos que ser consciente de esto. Y sobre todo de nuestros alumnos. Y bueno, este no podía dejar de posar la base. Buscando imágenes, esta me va a agradar y me va a recordar en el TipTag. Como os dien, también es Hackers Changles. Porque van a hacer una foto que estén todos en Changles y de Baixir. De alguna manera es como uno se sentís ante todas estas multinacionales y todas estas grandes corporaciones. Al final uno se troba como en una isla y como que está ahí, que hay que hacer de resistente. Y una vuelta es por caure en ser un Tuz Libán. Igual no habéis sentido más esa... Tuz es el pingüino, es el símbolo de Linus. Y no hay mucha gente que cae en el error de... Bueno, ahora solo libre, completamente libre y caña a lo que no siga libre. Tampoco es eso, ¿no? O sea, no hay un término intermedio. Yo pensé que tenemos que ser flexibles. Lo mejor para nuestros alumnos y ni a veces tendrán que gastar herramientas que no siguen llores y está bien. Pero siempre, siempre, además de tirar una hernia, tenemos que aseguraros... O sea, lo ideal sería asegurados de ser una alternativa libre y utilizarla. Ahora digo una privativa. Para no caure en estas cosas. Así que tenemos que ver a llar termini qué quieren, ¿no? Y no hipotecarnos necesariamente en solución vistosa, que son muy, muy golosas, pero que son completamente tancadas y que nos pueden encontrar en situaciones de no poder ir de ellas en un futuro. Este vídeo está muy bien. Es de Cataluña. En el nostre dia a dia, tant a l'ordinador de casa com al de la feina, molts utilitzem programari privatiu, com ara Windows i Word. Pero sabíeu que existeixen alternatives consolidades dins del que s'anomena programari lliure, amb les mateixes funcionalitats? El sistema operatiu New Linux o el paquet ofimàtic LibreOffice en son dos exemples. De fet, tots utilitzem programari lliure i moltes vegades ho fem sense saber-ho, Android en els mòbils i moltes aplicacions i serveis web dels navegadors. En el programari lliure podem accedir al codi font, podem veure com funcionen els programes, adaptar-los a les nostres necessitats, millorar-los i distribuir-los de nou amb millores perquè tothom se'n pugui beneficiar. És quan parlem de codi obert. El codi del programari lliure i de codi obert està a disposició de tothom que el vulgui instal·lar, analitzar, modificar i reutilitzar en repositoris web de programari, com ara GitHub. En aquests espais, comunitats de programadors i petites empreses, però també multinacionals i governs, posen a l'abast de tothom el codi que generen. Alguns governs han entès els beneficis de treballar en programari lliure per a les societats a qui serveixen. Són administracions obertes que posen a disposició pública el codi que generen, en prou del benefici general i la riquesa social. El model TIC actual de les administracions catalanes, però, encara es basa en el programari privatiu. Aquest model implica un alt cost en llicències i provoca el fenomen que en anglès s'anomena locking. Aquest fenomen fa que les nostres administracions estiguin lligades a certs programaris, a les actualitzacions i estratègies comercials de les empreses propietàries i a determinats proveïdors i solucions. Cal reflexionar. Pot contribuir a la millora de la nostra societat i a la generació de riquesa col·lectiva a treballar en programari lliure i de codi obert? La resposta és sí. I com podem fer-ho des de l'administració? Analitzen, abans de comprar programari privatiu, si ja hi ha una solució de programari lliure similar i adient. Obrint sistemàticament el codi que genera l'administració. Obrint per contracte el programari que es desenvolupi per l'administració. Creant, mantenint i dinamitzant repositoris de codi obert, tot fent aflorar el programari ja existent. Tenint en compte un sistema de contractació d'empreses de proximitat, basades en programari lliure. Entenent la pròpia administració no només com a consumidora de programari lliure, sinó també com a productora. Desclegant la infraestructura àtic necessària a les escoles, d'acord amb els valors de societat oberta que volem transmetre a les properes generacions. En definitiva, articulant una estratègia de país basada en la independència tecnològica, la retenció del coneixement, la generació de riquesa social i els valors associats a les polítiques de govern obert. Les nostres administracions haurien de treballar en programari lliure i de codi obert, perquè quan escollim una eina, escollim una filosofia. Escollim una manera d'ensenyar, d'aprendre, de transmetre. I ens queda la tercera part, la innovació. Viva la innovació. Tot és innovació. Ara tot és innovació. Jo, sincerament, quan vaig posar les jornades, vaig posar innovació per veure si venia allà, però el resultat ha sigut el que ha sigut. Però, bueno, ja que ho vaig posar, vaig haver de parlar alguna cosa d'innovació. Pensant, personalment, que pensi de respectar innovació o igual lliure d'educació, com podem relacionar-lo? Estic en un món en què la tecnologia avança a molta velocitat i l'escola no es pot quedar enrere. Els alumnes, sobretot en el sistema secundària, porten l'ordinador en la butxaca, en la mochila amagat. I no ens podem quedar enrere. Ni si ens posem al dia. Així que estar obres al canvi ja és innovar. O sigui, estar obres atent a què està canviant, això ja és innovar. I ahí la formació continua del professorat és, avui en dia, més fonamental que mai. I formació en contínua, per mi, no és la formació que dóna el SEFIRE. Formació en contínua és estar atent a tot. En qualsevol moment, estar receptiu, ara estem parlant de ti, estar receptiu al món de l'estat programari lliure. Així, si la nostra actitud reactiva de rebre, de aguardar que l'administració mos formi i mos proporcioni el que necessitem, ens quedarem o sols més pronti que tal. I tenen una actitud d'estar molt atents a tot el que està passant al nostre voltant i utilitzar-ho. I per mi la innovació real és igual a la il·lusió que transmet el professor utilitzant les coses. Per mi la il·lusió que transmetia ahí Juan Carlos o Paqui o qualsevol mestre que utilitzà la tecnologia, esa il·lusió és realment lo que per mi és innovació i lo que fa servir. Però trobo que n'hi ha uns peris en això de la innovació, que tot és innovació. Una és l'activisme, el fer per fet, fer activitats coses noves sense una finalitat clara, sense un marc curricular, sense un objectiu clar, sinó fer coses noves perquè està de moda. L'altre és frenar les aules de màquines sense una finalitat clara. Per la meva atascada actual, he de visitar els meus col·les i vaig a centres que diuen no, anem a comprar tables. I els pregunto, i per què anem a utilitzar-les? No sé, per navegar per internet. Per navegar per internet. No sé, no saben per què van a utilitzar-les, això que van a comprar. I no és barat. Una tablet se queda obsoleta molt pronta. Si vas a gastar una tablet per navegar per internet, potser et convé un portàtil que et va a durar més temps i per navegar per internet va ser millor. No vas a tenir tant de problemes. Així que l'important és planificar abans de fer inversions grans, econòmiques grans. I un altre desperís és l'alligament del mestre innovador. Avui en dia menys, perquè gràcies a internet estem més comunicats. Però en moltes voltes parlen companys que en el centre estan completament sols. I se troben elles que la gent no va a la seua. És un desperís. I un altre desperís és la mentalitat de la bar. Això també me la trobava moltes voltes. Tenint això del que jo faig és per a mi. En comptes de, com diria el vídeo del govern obert, de lliberar el que fem perquè sigui de propi per tot el món, no, tenim una certa tendència a crear molt les coses i no compartir-les. Quan va anar i ser edu tip-tac, al mateix temps vaig llançar una comunitat per a més tres de música, que és musical. I al final la van tenir que tancar perquè només compartien dos o tres. I els dos o tres compartien. Jo és que estic compartint, però la resta només està agafant però no compartir. I al final ningú compartia. I tenim un poquet d'esa... Això no, el que jo fa em queda jo i no el compartís. Quan la solució real perquè diguem, el innovador seria funcionar com funciona el software lliure. El software lliure funciona gràcies a que tot el món compartís lo que fa i ho fa de forma aware. Si això oferen educació, això és que seria innovar. Imaginem-vos si tota la gent els recursos que fa és lliberar, és compartir, i la gent pugui agafar-los i modificar-los i al mateix compartir-los la riqueza que tendríen. Github, imagineu que no sabeu lo que és. Github és una pàgina web que va a inventar Linux Torval, que va a ser el que va a inventar el sistema operatiu Linux. I és un repositori on hi ha més de 20 milions de projectes lliures, de software, de programes, que estan a disposició de qualsevol, per entrar, veure com estan fets, modificar-los, enviar-les les modificacions a classe, perquè si les poden incorporar i si no les incorporar no passa res. Un, pot fer una branca i tindre la seva pròpia variació del programa. Imagineu-vos si això oferen els mestres en una unidad didàctica. Faig una unidad didàctica en primària sobre els animals, la compartís en un repositori i després pot anar un altre mestre, agafala, millora-la, incorporar millores i tornar-la a compartir. O sigui, s'acabaria el lobby de les editorials, seria el fin de les editorials. No sé, jo pensé que, com treballadors públics, donen un servici públic, deberien publicar lo que ha fet. Perquè, al final al cap, compartir dona a vostè. No sé si mai és què vas trobar. És una associació catalana que comenta la compartir i és real. Quan compartixes i el que has fet alguna persona li aprofita, això dona molt de vostè, us ho assegure. I en compartir en comunitat, aprenem, aprenem just. Això té una riqueza i un valor que és intangible. Jo ho valore molt. Per acabar ja, una xicoteta reflexió. Només és digne de llibertat, quizà, conquistar-la cada dia. Perquè no és fàcil. No és fàcil diguin que és complicar i ser de les branques, de les trampes que ens posen per guanyar-nos aquesta llibertat. Entonces, pues, hay que estar atent i día a guanyársela. I, bueno, quan diu of i Juan, que el programari lliure vos acompanya i per això vos fa falta un poc de... i ser de la zona de confort i tirar-se en palaques i entrar en la zona màgica. Jo vos convido a que entreu en aquesta zona. I, bueno, aquesta va ser una imatge preparant les jornades, buscant alguna imatge que definirà les jornades, pues, me va a dir aquesta i volia terminar aquesta imatge. És una imatge lliure. I, bueno, aquestes tafarences també són lliures i es van fer gràcies a contingut lliure que podeu trobar en... Bueno, la llicència és una llicència a mi, que és una llicència prou lliure, molt lliure, que ahí està explicada en la Wikipedia. I després la podeu trobar en GitHub. El codifont d'aquestes transparències està en GitHub. El meu nick a internet és Asouu. Si busqueu Asouu en Google, hi haurà diverses coses. I ahí està com està fet. Podeu veure el codifont, les imatges, tot, descarrega-lo. I moltes gràcies per la vostra atenció. Ja m'ha quedat a gust. Gràcies. Gràcies.